¡Arriba la mentirosa! ¡Vámonos! ¡El Daza presente en Estudio 2! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Baby, te juro que no era yo. Ha de haber sido una tipa igualita a mí. Pero resulta que estoy ciego. Y yo te vi, mica. ¡Eras tú! ¡Eso va a ser todita la mentirosa! Y al cabo que ya vino a ver, pero aquí la fila, mica. ¡Súbilo! Mentirosa, tú eres una mentirosa. Falsa, como que hay agua en el mocillo. Mejora, seamos sinceros, pero no era así. Conmigo, me divertí. No hay una fantasía, pero yo voy a olvidarte. Porque aquí cuando tú no se debe de amar. Recién a comprar amor, a volver a tus brazos. Sin grata, mujer, la verdad que no se ha asado. Voy a decirte con cinco, con seis, con quien quieras. A mí ya me va y mal, solo quería escuchar. Que te he olvidado y que sin ti soy muy feliz. Mentirosa, yo te juro que me hackearon mi cuenta del Face y del Twitter. Y los likes y los inbox y las conversaciones que... Es más, ahorita no voy a eliminar mi Facebook. Por mentirosa, por embustera, y de ahí para arriba. ¡Au! Y agarra esa brasa, porque ya llegó el traza. ¡Corre esto! ¡Y el amor! Mentirosa, tú eres una mentirosa. Falta, como que haya buen hermosillo. Mejor ese amor sincero, pero no era cierto. Con mi amor te vino a mi casa. No me conocía, pero yo voy a olvidarte. Porque aquí como tú no se debe de amar. Prefiero comprar amor, a volver a tu brazo. Sin grata, mujer, la verdad ya más casado. Puedes irte con cinco, con seis, con quien quieras. A mí ya me da igual, solo quería que supieras. Que te he olvidado y que sin ti soy muy feliz. Te juro que son de verdad, cero cirugías. ¡Ah, caray! Ya verá que verí. Se quiero comprar amor, a volver a tu brazo. Sin grata, mujer, la verdad ya más casado. Puedes irte con cinco, con seis, dos, con quien quieras. A mí ya me da igual, solo quería que supieras. Que te he olvidado y que sin ti soy muy feliz. Y de que no me quieras, que el fin y el cabo, yo te quiero solo. Y mucho. ¡Ay, se me matan, cabrón! ¡Ponienza! ¡El doctor aquí en el estudio, vamos! ¡Y él se queda con nosotros, claro que sí! ¡Por supuesto que sí, cuando regresemos ya ya!